No está más el teléfono rojo. Furia se dio cuenta. ¿Y quién se da cuenta? Siempre Furia. Como que le dicen posta, flaco, levántense y fíjense. O sea, los chabones se levantaron y no miraron para... Para costar. Y cuando lo pusieron tampoco se habían dado cuenta, ¿se acuerdan? Como que le pasaron por al lado y... Es como ver un arco dorado, ¿saben que aparece en la nada? En medio de la calle. Fue el último teléfono anoche. Fue el último teléfono anoche. De la edición. ¿Por qué supone que es el último de toda la temporada? ¿Se terminó el teléfono, boludo? Yo no entendí. Yo no entendí tampoco. ¿No entendiste? Igual una docena de jugadores y una... Ah, no, 10. Se dio cuenta Furia. Aparte que no se fueron a lavar los dientes. Está ahí cerquita. Claro, está ahí al lado. Un coso rojo aparte. Bueno, puede pasar. Puede pasar igual que no te das cuenta en tu casa. Lo re-normaliza. Pero Gordi, no es un... No te faltan unas cremas. Para mí no te das cuenta. Para mí no te das cuenta. Aparte en la casa hay tantas cosas, tipo que brillan luz, bla, esto y lo otro. No te das cuenta. No te das cuenta. ¡Gracias!